Y para que lo sientas en tu corazón Llegan para ti ¡Solitarios de amor! ¡Solitarios de amor! Soy la sombra de mí mismo, soy lo que no era Solo por tenerte cerca Sé que haría lo que fuera Si pudiera Y aunque yo viva en la mentira Sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser la tierra sosteniendo La seda que toca tu piel Quisiera ser el agua Que calma tu sed Quisiera ser El sol iluminándote La brisa del otoño El tiempo que no pasa Cuando estoy mirándote ¡Solitarios de amor! No es el frío de la noche dentro de mi alma Solo el roce de tus labios me traería la calma, la calma Soy un naufrago en un mar de puros sentimientos Tus ojos son las estrellas que me guiarán a puerto, a puerto Y aunque yo viva en la mentira, sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser la tierra sosteniendo la seda que toca tu piel Quisiera ser el agua que calma tu sed Quisiera ser el sol iluminándote La brisa del otoño, el tiempo que no pasa cuando estoy mirándote La brisa del otoño, el tiempo que no pasa cuando estoy mirándote La brisa del otoño, el tiempo que no pasa cuando estoy mirándote